Ahí vemos las mejores acciones del partido. El pase de bando justamente para Galear, que define el segundo paro de la pelota de afuera. Esta la hizo fantástica Echeverría, pero definió pésimo. El número 9 se la entregó prácticamente la pelota al arquero. El remate de afuera del aire se va muy alto. Ahí vemos el centro de un jugador que a mí me gustó mucho en el primer tiempo, que fue Acosta, que lo terminaron sacando. Veremos si no fue por una lesión, porque la verdad desde lo táctico me sorprende. El disparo por parte de Kevin Martínez, que controla bien el arquero, le sobrepique, le pegó muy bien Kevin Martínez esa pelota. Y mejor fue la actuación de Sanguinetti, y fue también otra de las grandes figuras del partido. Por ahí si tenemos que buscar una figura en Banfield, entre Pérez y Sanguinetti está el mejor. El centro de Medina, el cabezazo. Que se va apenas desviado, ahí vemos el centro. Esta pelota fue muy buena, Medina termina llegando, cruza el remate, se termina levantando y se va afuera el centro de Medina. El cabezazo de Pérez que se estrella en el horizontal, clarísima. Esta fue para Banfield y vemos la acción de la expulsión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!